Hilario, lamento que usted utilice metodologías de los políticos tradicionales. Yo esperaba que usted, un candidato nuevo en la política, sea mucho más respetuoso. Sin embargo, voy a contestar su pregunta. Tengo 40 años de vida, 20 años en política. He servido a mi patria como primera dama, como congresista de la República y hoy como presidenta de un partido. Partido que viene trabajando seis años. Hemos caminado por todo el Perú, abriendo bases y convocando a los más jóvenes para que participen activamente en el desarrollo de nuestro país. Fuerza Popular se ha convertido en la primera fuerza política en el Congreso de la República. Somos el partido que está dirigiendo tres regiones en estos momentos y tenemos el gran respaldo del pueblo peruano.